5 y 6, la yegua Tabasca queda en el último lugar, viene Savas por el centro de la cancha a tomar la punta, la persigue por la parte interior, capa de ocho, se acomoda en el segundo Loser viene al tercero, en el cuarto lugar Atia, en el quinto viene mejorando ahora por la parte central la yegua Duchy Princess, esta se viene metiendo en la pelea, luego mejora La Rose por la parte exterior de la cancha otra que se mete en la lucha ahora por la parte interior, la yegua Atia, está dominando Savas en la número 3 acercándose ya a la curva de los 600 metros, mientras tanto Capadocha corre en el segundo Duchy Princess en el tercero, en el cuarto lugar viene avanzando la yegua de Rusi en el quinto mejora un poco por la parte central la yegua Goviki, Goviki se va adentro cuando entran en la recta final, Savas está dominando la carrera, Savas está en la punta mientras tanto está insistiendo ahora por la parte exterior, Duchy Princess, esta corre mucho por la parte exterior pero Savas mantiene la punta en la última válida para el 5 y 6, la número 3 Savas con Lugo está en la punta y se les va a venir de punta a punta, en la última válida el 3 Savas, el número 3 ganó Savas en el segundo lugar para la yegua Duchy Princess, tercera Capadocha, cuarta Goviki, Gov quinta llega de Rusi, luego Loser, la yegua Atia, seguidamente está arribando el ejemplar Doctora Fina, detrás de esta está moviendo a la yegua Atia, luego está Recoleta Estilla, Tabasca Yo lo 1.0